le dedicamos este vídeo a los futbolistas gordos parte 2 no se olviden de revisar la parte 1 gordos emblemáticos están ahí siempre con el aporte de sus comentarios de ustedes lucas ira raza val un usuario premium una habitudes habla de otro habitudes nuestro de gonzalo de higuaín no se ve fit con la camiseta de juventus será guatón en una cuestión de composición física cómo puede ser que un jugador que hace tantos goles en europa no tenga el estado físico adecuado y pagaron 90 millones por higuaín 90 millones por un gordo pagado en la juventud claro que si uno se va a sus tiempos de ríder era flaco era espelto era slim la pisa napolitana probablemente si fuera de fútbol pero si persona diego naranjo chantía será algo del profe de carlos del hombre que le dio las indicaciones a cristian la palabra de la universidad católica de fernando yañez el doctor de la universidad católica ahí está pedro gonzález de mi amigo del alcalde que hueco pone a di maría no pero tomémonos esto en serio di maría de flaco el tallarín di maría es peter la anguila tiene más de 100 likes tenemos que ponerlo son las reglas de los comentarios chris suag pone aldo que apacase pero no pero no es un gordo del fútbol pero no futbolista gordo le hicieron bullying por ser guatón me subí al bus de los jugadores y se mofaron de mí porque era guatón y todo ese cuento clasifica también tiene muchos likes el comentario hay que ponerlo pongámonos serios david bustamante dice faltó el ogro fabiani gordo gordo comía bien comía bien todo de comida como bien se comió uno de los goles más increíbles de la historia también jugando para newwell contra central y se va no trabó fabián y se la lleva tatan 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 fabián y tatan tatan que golazo no no fabián y que así guatón gordo gordo es el gol de la fecha gamboa viejo la mea jugá y te lo perdí impresionante este hueón se llama conchetumadre de la tribu de lobo no ataja ni huea que injusto no por lo de guatón por lo de porque no ataja ni huea está atajando mucho es un guatón atajador ataje con las manos con las piernas con las tetas y me está al menciona a dios a diego armando que tuve una support gordo eeeh eeeeh 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 en el mundo de su vida estuvo gordo pero gordo un chancho puede acudprogramarcard de peso De que yo iba a estar mucho mejor en Cuba que en la hostilidad de los dirigentes americanos. ¿Daba una tercera parte o no? Puede ser. Depende de sus comentarios, de sus aportes. Gracias por estar con nosotros. ¡Yes!